Máxima expectación desde las ocho y media de la mañana en la calle Larga de Jerez. Hasta cuatro furgonetas de los agentes de la unidad central operativa UCO de la Guardia Civil han realizado un registro en la empresa de seguros UNITER, en el marco de la operación simultánea que se está realizando en Cádiz y otras seis provincias españolas en las que han practicado una veintena de detenciones relacionadas con la causa de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía que investiga el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla. Fuentes de la investigación han informado Europa Press de que la empresa, ubicada en el número 58 de la calle Larga de la localidad gaditana, se dedica a la mediación de seguros. Detallan que el propietario de la misma ha sido imputado en el caso, puesto que presuntamente la empresa había planteado expedientes de regulación de empleo para sus empleados, a los que supuestamente pagaba subvenciones para después recibir el propietario comisiones por ello. La operación en la que se enmarca este registro se ha desarrollado de forma simultánea en Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Las Palmas, Madrid y Barcelona, provincias en las que la Guardia Civil ha practicado una veintena de detenciones, entre las que se encontraría algún abogado.